Sí, bueno, a esta hora nos encontramos con la alcaldesa encargada metropolitana, Helen Fernández, y el diputado Richard Blanco, quien asisten a este tercer día de validación de las rúbricas para activar el proceso del referéndum revocatorio. Vamos a escuchar cuáles son las impresiones que sostiene la alcaldesa encargada metropolitana y el diputado Richard Blanco a esta hora de la mañana. Escuchemos. Sí, todos los días se agrupa más y más gente queriendo demostrar la salida constitucional que este pueblo desea y espera. Definitivamente estamos recorriendo al diputado Richard Blanco, que me acompaña, y mi persona, y todos los centros, expresando nuestra solidaridad con ese venezolano, con ese caraqueño que quiere vivir en libertad. Y por supuesto seguimos dialogando, dialogando con quien tenemos que dialogar. Estamos dialogando con el pueblo caraqueño, con el pueblo de Venezuela. ¿Por qué no hacemos una encuesta realmente que quiere la gente? Fecha del revocatorio ya. Es la máxima demostración la que ha hecho nuestra gente de civismo, de constitucionalidad. Y por supuesto que liberen a nuestros presos políticos. Seguimos insistiendo. Que le den la oportunidad al alcalde metropolitano, Antonio, le den de poder validar su firma. Resulta que a todos nosotros nos sacaron. Y al alcalde Ledesma le validaron su firma. Que no se sigan burlando del pueblo venezolano. El alcalde está listo esperando que lo vayan a buscar para ir a validar su firma. Y estamos nosotros esperando que, por supuesto, le den todas las oportunidades para él, como venezolano, ejercer su derecho constitucional de revocar a Nicolás Maduro, la única causa de la crisis que estamos en este país. Y vengo recorriendo también la ciudad de Caracas. El que no está haciendo cola para revocar, está haciendo cola con hambre para buscar un mendrugo de pan. Ya basta, señores. La inseguridad, la falta de alimentos, todo lo que le está pasando, la falta de servicio público al caraqueño y al venezolano, requieren que con conciencia le den la fecha del revocatorio ya. Un país paralizado, un país en donde la gente no trabaja, sino que vive solo, pensando qué voy a hacer mañana para poder comer. No es un país que puede continuar así. Así que, como alcaldesa metropolitana, felicito a los caraqueños por esta demostración de civismo, por esta demostración de democracia, por esta demostración de querer vivir con valores de justicia, paz y libertad. Y segura que vamos a avanzar hacia ese país de paz y progreso que todos queremos. Aquí me acompaña el diputado Richard Blanco con esa asamblea y con todo lo que estamos dispuestos a darle la cara a la crisis, unidos a nuestros profesionales mejores para ponernos en las institucionales. Por supuesto que haciendo alianza con la empresa privada y con el máximo inventario, que es nuestra gente, vamos a sacar este país adelante. Y Venezuela va a pasar a ser esa Venezuela descentralizada, esa Venezuela de primeras que todos queremos y deseamos. Así que, pa'lante Caracas, pa'lante Venezuela, que vamos ya a revocar a Nicolás María Duro y vamos a pasar a ese cambio político que tanto deseamos y por cuanto tanto hemos luchado. Bien, eran declaraciones de la alcaldesa encargada metropolitana, Helen Fernández, quien felicitó al pueblo de Venezuela por asistir a este tercer día de jornada de validación de las firmas. Ella también exigía al Consejo Nacional Electoral que aprobara que el alcalde Antonio Lerisma validara su firma ya que salió aprobado para que asistiera a este proceso de validación de las firmas. Es parte de la información que le podemos ofrecer a esta hora desde el...